Tú eres lo que soñaba yo en la vida Vida que no me alcanza fácil de dar Sueño que me amanezco entre tus besos Besos que solo a ti te quiero dar Quiero sentir el roce de tus labios Para fundirnos en un sueño que no termine jamás Me muero por verte, mi sangre caliente Reclama tu cuerpo en la noche con tanta pasión y con loca ansiedad Bendigo mi suerte, si logro tenerte Rendida en mi pecho caliente Te grita en silencio, me llena de amar Vive, tú de mi vida lo que quieras Agradecimientos a Dios